...súper bajo, dejando un golpe con ustedes, un aplauso por favor. ... ... ... ... ... ... ... ... La Cámara de la Cámara Si la vida la divide es en segundos El presente es más fugaz que el aire Yo sé, si el aire de tocarte hoy me mando Ese segundo acabará esta canción Tus palabras me dan vuelta en la cabeza Tu recuerdo se me pinta una vez más Cuánto tiempo me he llevado a comprenderla Pero tu imagen no me la pienso borrar Tanto tiempo condensado en pocos días Tantas ganas que no supe controlar Si pudiera conocerte con la vida De buscar, de cantar, de fuego a enamorar Los palabras cantaron nuestra historia Esos gestos que no me pienso olvidar Si pudiera elegir esta memoria Es suficiente para volver a empezar Si en tu piel quedo mi marca como herida Pero en nuestros cuerpos la de fuera de compadre Si es que el ritmo se alimenta en nuestras vidas Y en tu piel quedo mi marca como herida Y en tu piel quedo mi marca como herida Y en tu piel quedo mi marca como herida El amor no ilumina más mis días No me puedo recostar El amor no me olvidas, este canto te lo puede recordar Tanto tiempo comenzaba en pocos días Tantas ganas que no sube controlar Si pudiera conocerte en otra vida Y te mostraré que a mi te vuelvo a enamorar No hay un gran majestad, ya estoy en el mar No me puedo recostar, me he enamorado de tu vida Este canto te lo puede recordar No hay un gran majestad, me he enamorado de tu vida No hay un gran majestad, ya estoy en el mar No hay un gran majestad, ya estoy en el mar No hay un gran majestad, ya estoy en el mar Este canto te lo puede recordar No hay un gran majestad Gracias 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 Gracias